Hola, ¿cómo están gente exploradora de esta hermosa ciudad de Cancún? Qué bueno que ya me están acompañando nuevamente en otra exploración. Bueno, vamos rápido. El día de hoy estamos en la tienda del Issste. Esta famosísima tienda del Issste que ahora en esos momentos está abandonada. Ya tiene muchos años que se abandonó y ahí quedó totalmente en ruinas. Hoy me acompaña el Osbard, está de ese lado. Un saludo raza, chido. Y también me acompaña Cesar Fims, que no sé por dónde se fue. Ahí está. Ahí está Cesar Fims, está grabando su intro también. Por ahí anda. Ellos me van a estar acompañando en esta exploración. Sean bienvenidos. Comenzamos. Ahí está, chavos. Ya empezamos. Vamos a empezar a entrar a este lugar. Ya empezaron los Osbard a entrar. Vas. 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 Pues ya estamos adentro chavos Ya andamos por aquí Pues ahí está, vamos a empezar la exploración Vamos a empezar, obviamente Hace mucho calor por aquí adentro Apenas pasamos la puerta y empezamos a sentir el calor Y es la lámina que está por ahí Pues ahí está, vamos a empezar el recorrido de estos lugares En primera instancia vemos un túnel Ahí se va, César Fims Vamos a explorarlo Está muy grande este lugar La explanada es grandísima Aún podemos ver todavía letreros De Cómo se dividían las secciones de los Del súper, vean ahí dice Desmanchadores, suavizantes, blanqueadores Limpiadores, multiusos, etcétera, etcétera De todos los pasillos que habían en ese lugar Mira, limpieza de hogar Mascotas De hecho yo tengo una que otra foto De cómo se veía todo esto Ahí se los pongo aquí Para que vean Así se veía antes Cuando tenía muchas cosas Y este Por lo que vemos De hecho ahorita antes de empezar la exploración Nos topamos con otros Exploradores Otros brothers que hacen urbex Están haciendo su Exploración de ese lado La verdad no pensábamos En contarlos Pero Aquí no los topamos Ahí vamos al Osbar Está allá a lo lejos Al Osbar le gustan los grafitis Así que ahí se anda por ahí Observándolos Sí, creo que por las láminas Hay mucha Mucho calor Demasiado calor Aquí adentro Ni el aire pasa Ni las brisas de aire Ni nada Padrísimo se ve esta onda Pues ahí está Estoy en la esquina Y ahí se ve todo Todo, todo, todo Se escucha bien gachísimo Bien fuerte cuando llueve Se escucha bien fuerte Todo el El ruido que hace Esas láminas cuando llueve Esperemos que no llueva Porque ya saben que El tiempo está medio locochón Puede llover en cualquier momento Bueno Pues explorando aquí el lugar Pues nos vamos Los que han visto Mi Mi video exploración De cuando vine por primera vez A este lugar De día Se acordarán Que aquí encontramos Muchas Este Como podría decirse Muchas muestras De pacientes Muestras No sé Muestras médicas Muestras de pipí De excremento E incluso También encontramos Uno que otro Feto Y otras partes Humanos Como vesículas Como pedazos De riñón Exactamente En esta parte Esta parte Tenía una malla Estas dos paredes Y aquí adentro Exactamente Donde les voy a enfocar Aquí Estaban Las Este Las muestras médicas Cuando yo me acerqué Lo moví Salió un olor horrible Muy fétido Que no tuve que ir De hecho Miren Hay una tapa De todas las muestras Aquí hay un frasco De hecho Miren Hay un frasco De muestra De las Miren Hasta el nombre Tiene fecha Y todo Apéndice Dice Vean Apéndice Que loco Miren Para que vean Que no los miento Si estaban aquí Esas Partes De Humanos Aquí De hecho Hay varios frascos Aún Pero pues Aquí estaba Si me acuerdo Que yo venía A comprar En esta tienda Venía con mi mamá Con mis papás Y pues Vamos a entrar A la parte De los baños Están los baños A ver Escucho un ruido Fuerte por ahí A ver si no se cayó El Osbard ¿Qué onda? ¿Todo bien? Osbard ¿Estás bien? Pensé que te caíste Ahí vamos A los otros baños Están las escaleras Donde se vio El Osbard ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien Excelente Y pues vamos a entrar A otra parte Donde Si no me equivoco Era La parte Donde estaba La farmacia Esta era La entrada De la farmacia Y aquí estaba Todo Todas las Todos los medicamentos La farmacéutica Hace mucho calor Aquí adentro Hay unos grafitis Bien padres Ahí están Vean 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 Que habrá sido Bodega Almacén O algo Ya está Totalmente Desmantelado Sin cables Sin nada Vemos más grafos Bien chidos Vean Este está bien bonito Padrísimo Vean Ese dragón Aún podemos ver Las Latas de pinturas Que usan Para hacer Este arte urbano Se los Grata Más grafos En serio Que hay mucho calor Por aquí Se los prometo Se los prometo Hay muchas salas Desplanadas Muy grandes Y podemos ver Una pequeña Caseta Que yo me acuerdo Era como telefónica O Un pequeño Kiosco De madera Que también Estaba Dornada Ahora Está padrísimo Muchos cristales Aquí Para que la vean Así de cerca Esta Aquí estaba La puerta Y también Se puede subir En la parte De arriba Aquí podemos ver Lo que es Una cisterna Esta es una cisterna Vean Aquí Está Filtración De agua Vamos a ver Si hay Larbitos De mosquitos Ahora Les digo Ahí están Los otros Exploradores A ver Si lo logran Ver Andan por ahí Yo Estas son Unas Yo Pensé que eran Unos huesos ¿Verdad? Pensé que eran Unos huesos ¿Verdad? Pensé que eran Unos huesos ¿Verdad? Un ratón Un ratón Muy bruto Son unas pequeñas Neveras Esta es la puerta Esa es la puerta de las neveras La parte de salchichonería Qué chido Hay más neveras Por aquí También Ya va a ver Pensé que Pensé yo Qué onda Este vato Mello Ya le iba a saltar Un rocazo Aquí Te va a saltar Un balazo Ese Si Estas son Neveras Que hay Aquí Estas son Estas son Estas son Estas son Estas son Estas son Un bañito Y Pues este Era creo que Como un lavabo O no sé Qué era Esta cosa Ah miren Si Aquí hay otra Están las neveras Siguen habiendo Unas neveras Grandísimas Mucho resistol Mucho resistol Quien sabe Que utilizaron Para pegar Sus monazos Vamos a pasar Vamos a pasar El área De lo que es El área De máquinas Donde estaban Todas las Cables Todas las Bombas Vean Hay rejas Aún Ahí están Las mallas Las rejas Este es el área De máquinas De hecho De hecho Ya estamos Los portanes Que están ahí Dan hacia La parte Trasera De este Lugar Les repito Está muy Grande Esta Ahora sí Que esta Bodega Es una Bodega Muy grandísima Muy inmensa Y pues Ahí están Las cisternas Otra Guadillita Por aquí Donde están Las máquinas Más grandes Ahí podemos Ver Un tanque Un ojo Ahí creo Que en la Primera Exploración Que vine No llega Hasta aquí Vamos a ver Ah Miren Aquí hay Más Máquinas Órale Les comentaba Aquí hay Más Máquinas Motores Vean Aquí están Los motores Si me sorprende Que no se lo hayan Llevado O desmantelado Pero si Vamos a ver Las cisternas Las cisternas Agua podrida Agua muy podrida Apestosa De este lugar Más baños Los baños Tal vez De los empleados Mucha tubería Aún Y esta puerta Este portón Da hacia la parte Trasera De la tienda De liste Si está grande Y hay mucho calor Muchos cuartos Pantaloncito Y unas escaleras Pero pues ahí Están grabando Los otros Exploradores Los otros Cuates Así que pues Nos vamos a subir Porque ahí Están grabando Para no interrumpirle Su transmisión En vivo Pues prácticamente Es todo Esto Grandísima bodega Que tenemos aquí Es muy grande Muchos cuartos Una explanada Grandísima Con varias cositas Por ahí Ok chavos Pues ya terminamos La exploración De esta noche Espero que les haya gustado Esta tienda De lista abandonada Ya de hace muchos años Pues como vieron Es una bodega Muy grandísima Inmensa Dejen su hermoso like Compartan Deja tu comentario Si no te has suscrito No te vas a arrepentir Suscríbete por favor Y si no Recomiéndame ahí Con tus cuates Para que se suscriban También a mi canal Estamos sudando Hay mucho calor aquí Hoy estuvo el Osbard Está de este lado Terminando igual Y también Cesar Fims Ahí están los brothers Busquen sus páginas El Osbard Y Cesar Fims Hoy estuvo chavos Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Bye Bueno chavos Querías comentarles Algo antes de terminar Esta exploración No acabo de mencionar Que Lo único paranormal Que encontramos En este lugar Es que tengo Sí pero no hay nada paranormal aquí Ustedes ya saben Yo no hago urbex paranormal Solamente hago urbex tradicional Y exploraciones en lugares naturales Y pues No pasó absolutamente nada No hay nada paranormal Solamente unos dos Tres gatos Que nos asustaron Pero de ahí en fuera Nada Eso es todo chavos Eso es todo chavos